Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita una poca desgracia, una poca desgracia y otra cosita y arriba y arriba, ahí arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¿Qué dice? Para ser mi cuñado, para ser mi cuñado se necesita que me des a tu hermana, que me des a tu hermana y la más bonita. Y arriba y arriba y arriba, ahí arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. ¡Gracias! ¡Gracias! Ese coro más tarde, una vez que se le aplaudan. ¡Gracias!